Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Asume la responsabilidad de tus pensamientos y sentimientos. Nacimos en un mundo con costumbres y valores arraigados. A medida que crecemos, adquirimos estos valores de forma subconsciente o mediante instrucciones deliberadas. La sociedad cuenta con mecanismos para avergonzar y coaccionar a los disidentes, como habrás aprendido en la mesa o a través de las interacciones en las redes sociales. Entonces, ¿cómo puedes hacer frente a este monocultivo? Aquí es donde comienza tu viaje. Tienes que reconocer y asumir la responsabilidad de tus pensamientos y sentimientos. Tus puntos de base emocional deben provenir de tu interior. Desconectelos de las distracciones externas de la vida diaria. Además, comprenda que, a veces, los sentimientos hirientes no tienen causa y pueden eliminarse concentrándose en otra cosa. Siente las emociones que surgen y luego déjalas ir. Evite juzgar Evita juzgar a las personas. Esto es especialmente importante cuando se trata de jóvenes que todavía están tratando de encontrar su camino en el mundo. Nuestra tendencia natural es reprimir nuestros sentimientos cuando nos juzgan. Sin embargo, esto a menudo puede provocar estrés y ansiedad que aparecen más adelante en la vida. Cambia tu perspectiva Por último, aprenda a usar el poder del pensamiento negativo para evaluar y mejorar su vida. Si bien no puedes controlar lo que el mundo te da, puedes elegir cómo jugar la mano que te reparten. En lugar de resistirte a los pensamientos negativos, usa estos escenarios para contemplar cómo los afrontarás. Maneje su miedo y deje que se convierta en un motivador. Cambiar tu perspectiva también cambiará la forma en que abordas cada obstáculo de tu vida. Crea una rutina diaria Para muchos, la rutina puede ser lo opuesto a una vida feliz y aventurera. Si investigas un poco, descubrirás que las personas más exitosas que conoces tenían una rutina diaria que las guiaba hacia un ritmo constante y familiar. Es este ritmo el que los pone en un estado de flujo, ese punto en el que un creativo parece trabajar sin esfuerzo y sin fin. Crea tu propia rutina reconociendo los pequeños hábitos que mantienen tu mente estable y tranquila, y hazlo todos los días. Le ayudará a encontrar seguridad, eliminar la ansiedad y acabar con la procrastinación. Aumenta tu límite de felicidad Lo creas o no, realmente no quieres ser feliz. Has creado inconscientemente una base por encima de la cual te sientes incómodo, y vuelves a un estado aceptable de felicidad. Piénsalo, ¿recuerdas momentos en los que retrasaste una celebración porque pensabas que eso haría que tus amigos con menos logros se sintieran incómodos? ¿Era tu subconsciente advirtiéndote sobre los peligros de destacar? Te conviertes en una amenaza, en un objetivo. Pero lo único que quieres hacer es encajar. Intenta aumentar tu límite de felicidad aferrándote a esa dulce sensación durante más tiempo. Practica la gratitud, medita y deja que se expanda. Puedes ser feliz a pesar de las circunstancias. Es una elección que se basa en ser tu mejor yo. Deja fluir tu creatividad. Todos somos seres creativos. Prosperamos cuando alcanzamos un estado sublime de expresión, sea cual sea la forma que elijamos. Nuestros antepasados cazadores-recolectores todavía encontraban tiempo para pintar imágenes en rocas y cuevas a pesar de las duras vidas que llevaban. Los humanos no pueden evitarlo. Siempre intentan observar e interpretar el arte dondequiera que se exhiba. Encuentra tu propio medio de expresión creativa y trabaja en ello. No tiene que ser entendido ni aceptado por nadie más. Solo tiene que ser algo que disfrutes hacer. Deja que fluya sin juzgar. No dejes caer en la tentación de copiar. Hágalo por sí mismo, de manera consciente y repetida, hasta que se convierta en un hábito y una intuición. Haga que sus habilidades sean autónomas. ¿Cómo automatizas las habilidades adquiridas hasta el punto de que sean tan fáciles como respirar? Bueno, este es tu camino de tres pasos hacia la genialidad. Primero, aprende todo sobre la habilidad que te interesa y su aplicación. Empieza a aplicar lo que has aprendido, y toma nota de tus errores para poder mejorarlos. A continuación, intenta recordar de memoria todas las partes que intervienen en la aplicación de la habilidad mientras lo haces. ¿Por qué? Porque es más probable que recuerdes una serie de eventos que un incidente aislado. Descubrirás que se hace más fácil con el tiempo. La tercera fase lo llevará al piloto automático mediante la repetición. Te resultará más fácil y entrarás en un estado de flujo a medida que realices las tareas de forma subconsciente. Desarrolle su autoestima. ¿Recuerdas lo que aprendiste sobre el uso de tus pensamientos para controlar lo que sientes? Usted puede hacer lo mismo para mejorar su autoestima. Piensa en ello como tu capacidad para gestionar tus propios asuntos. Trabaja y evalúa tus habilidades de manera consciente e intencionada, y notarás como tu confianza crece con el tiempo. Mantén altos estándares de moralidad, responsabilidad y ética que no estén dictados desde el exterior, sino que estén controlados por los valores internos y la autoestima. Aprenda a defenderse de una manera que no esté a la defensiva. La actitud defensiva proviene del miedo. No vas a experimentar euforizantes todos los días, pero disfrutarás de una sensación de calma al saber que tienes el control de tu vida. Equilibra tu pasión y tu propósito. Se nos aconseja seguir nuestro corazón, pero, ¿y si dejamos que nuestras cabezas dirijan el barco? El truco no consiste en elegir una cosa sobre la otra, sino en entender dónde empieza una y dónde termina la otra. La pasión puede encender un deseo, pero disminuirá a medida que progreses. Ahí es cuando la cabeza empieza a tener sentido. El propósito deliberado lo mantendrá concentrado, lo ayudará a reconocer y aprender las habilidades que le permitirán realizar las tareas diarias, y le dará el valor necesario para retrasar la gratificación instantánea. Muestre gratitud por sus pequeñas victorias. La calma y la determinación del propósito triunfan sobre el intento maníaco de llenar ese vacío que podrías estar sintiendo. Incluso en las relaciones personales, los valores compartidos pueden ser mucho más satisfactorios. Evita las distracciones En un famoso ensayo, el filósofo francés de la Ilustración Denis Diderot describió cómo el hecho de que le regalaran una bata escarlata nueva lo hizo infeliz y lo llevó a endeudarse. Sus posesiones antiguas se volvieron aburridas de la noche a la mañana. Se apresuró a reemplazarlos para que coincidieran con la novedad de su nueva bata. Si alguna vez te has comprado un vestido, y has pensado al instante en los zapatos que lo acompañan, entiendes el punto. Los anuncios, los amigos y las celebridades nos animan a comprar más. Es una tarea muy difícil tratar de obtener satisfacción en una vida materialista. En vez de eso, concéntrate en las cosas que realmente importan. Aprende a descansar Hasta ahora, hemos abordado un par de ideas que, con suerte, cambiarán tu forma de pensar. He aquí un bis, quedan tres ideas más. Esta vez, serán muy cortos. Primero, aprende a descansar. Duerme bien, reflexiona y encuentra tiempo para estar ocioso. Estar centrado en el láser todo el tiempo te desgasta. A menudo, es en los momentos de inactividad cuando la mente procesa los eventos y los problemas y encuentra soluciones. ¡Aunvisión! 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 Gracias por ver el video.